¡Loco! ¡Loco! ¡Loco por ella! Sigo sin pensar en nada Guardo por ella y olvidar En la llena no tengo nada Y nada te quiere más Camino por las calles Todas se rían de mí Perderás a ver nada Y sigo pensando Y es que está linda Y es que está frío Sabe que el pueblo pico suele Y tiene un pueblo que a mí me gusta Que de verdad podré ser loco ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco por ella! ¡Loco! ¡Loco por ella! ¡Muy bien! 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 ¡Muy ¡Viva! 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 Me pasaba roasser una manía漂亮ita, pero ella se hacía de robar. Roba, roba, aquí te volvía Estima, estima, estima tu corazón Quieres a mí, mira mi idea Roba de tus besos Lo que se lo creía, te sentó Lo que se lo creía, te senté, te senté Te llevé, te llevé, me llevé Cuánto y te sentó El amor, el amor de la de mí Cierre el perifero Y María, no, que no querías Estaba haciendo locura Pero ya todavía te ha ido Y en tu corazón Corazón, corazón Y que aún te irás Preparía María María, no, que no querías Estaba haciendo locura Pero ya todavía te ha ido Y en tu corazón Corazón, corazón Y que aún te irás Preparía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!